Ay María Julia, usted como baila, moviendo la cintura y moviendo su cuerpo al compás de la cumbia Yo quiero que usted, baile conmigo, y quiero que usted, me enseñe a bailar Ay María Julia, usted como baila, moviendo la cintura y moviendo su cuerpo al compás de la cumbia Yo quiero que usted, baile conmigo, y quiero que usted, baile conmigo, y quiero que usted, me enseñe a bailar